El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Entonces usa más madera, más madera, más madera Entonces usa más madera, bella dama La madera cederá, cederá, cederá La madera cederá, bella dama Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo Entonces usa más ladrillo, bella dama El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo el hierro cederá, cederá, cederá Todo el hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Mami Mami, mami, ángel del cielo Bonita e ingeniosa y un corazón de amor pleno Enseñame a hablar y a caminar Hasta que yo me haga mayor Mami, mami, eres lo mejor Siempre, siempre limpiándonos Proteges del frío con tu corazón de oro Y lees historias con mucho amor Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre, me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, mami, con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir Mañana habrá Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Saltaremos, aprenderemos Lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol Lo más rápido posible Que cantaremos Que cantaremos hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá La habilidad La habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Papi 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 Mejor batido, y un pastel fundido, y cosas horneadas para todos. Papi, papi, nuestro guardián, nos enseña un montón. Andar en bicicleta, volar una cometa, tiene cuentos para todos. Papi, papi, nuestro guardián, organiza un montón. Un campamento, un lugar para dormir, y en la granja nos suele perseguir. El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae, el puente de Londres se cae, bella dama. Entonces usa más madera, más madera, más madera, entonces usa más madera, bella dama. La madera se verá, se verá, se verá, la madera se verá, bella dama. Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo, entonces usa más ladrillo, bella dama. El ladrillo se verá, se verá, se verá, el ladrillo se verá, bella dama. Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro, entonces usa mucho hierro, bella dama. Todo hierro se verá, se verá, se verá, todo hierro se verá, bella dama. Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata, entonces usa oro y plata, bella dama. El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae, el puente de Londres se cae, bella dama. ¡Hermanito! Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me protege sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón, abuela, abuela A cazar A escapar Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y solo quedaron Cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y solo quedaron Tres manzanas Tres manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y solo quedaron Dos manzanas Dos manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y solo quedaron Una manzana Una manzana roja Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comer, comer, comer Y no quedaron Ni una manzana Y no quedaron Ni una manzana El viejo McDonald Tenía una granja El viejo McDonald Tenía una granja Ia, 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 oh Y en su granja tenía Una vaca Ia, ia, oh Con un mu por aquí Con un mu por allá Por todas partes Mu, mu, mu El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tenía una granja Ia, 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 oh El viejo McDonald Y en su granja tenía Un gatito Ia, ia, oh Con un miau para aquí Con un miau para allá Por todas partes Yau, miau, miau El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía Un patito Ia, ia, oh Con un cuac por aquí Con un cuac por allá Por todas partes Cuac, cuac, cuac El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, oh Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Hermanita! Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me animas, me quitas la tristeza Nos reímos sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Y me des las mejores historias Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres también El pastelero Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewelry Lane Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos todos cumpleaños! ¡Feliz 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 cumpleaños! Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Soy una tetera Soy una tetera pequeña y grande Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Soy una tetera lista, si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame ¡Pírate! Osito, osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, 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 apaga la luz Osito, osito, di buenas noches En mi armario Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailar Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailar Mis manos están sudando Mi corazón late fuerte Cierro los ojos, soy valiente A mis juguetes salvaré Algo se agarra a mis sábanas Y come en mi cojín En el suelo sombras bailar Me escondo bajo mi cama Resulta que es mi hermano Sabe que me asusto fácilmente Y lo consiguió Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailar Tiburón bebé Tiburón bebé Lecce de la cámara En la cámara Signora de las estétaces Y darle al cojín Muy importante Y darle al cojín Y darle al cojín ¡Suscríbete! 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 Sé un montón de cosas, enseño a todo el mundo Y sabes qué más hago, trabajo en la escuela ¡Eres profesor! Cuido de las mascotas, les salvo la vida Y sabes qué más hago, cura sus heridas ¡Eres veterinario! Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, has de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, has de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Y a donde quiera que ella va, el cordero va detrás Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Y a donde quiera que ella va, el cordero va detrás Y un día el colegio la siguió, la siguió, la siguió Y un día el colegio la siguió, aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír y jugar, carcajear Los niños quisieron reír por ver un corderito El profe entonces lo sacó, lo sacó, lo sacó El profe entonces lo sacó y él cerca seguía El profe entonces lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó, lo sacó ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él, tanto él, tanto él, tanto él, ¿por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere también, lo quiere bien, lo quiere bien Porque ella lo quiere también, el profe contestó Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve ¡Buenos hábitos! Cepilla tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer La va bien tu cara, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Gentilmente, lentamente, para crecer bien Gentilmente, lentamente, para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Gentilmente, lentamente, para crecer bien Gentilmente, lentamente, para crecer bien Gentilmente, lentamente, puro, dragón Gentilmente, lentamente, lentamente, uphill GENIL Por ti, mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes, pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada, y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti, todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti, todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti, todos te ayudaremos Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Cinco monitos Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama No más monitos saltan en la cama Una cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monita saltan en la cama Una monita saltan en la cama Una monita saltan en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Mamá llamó al doctor le dijo Soy una tetera Soy una tetera pequeña y grande Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Soy una tetera lista, si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Santa Claus llegó a la ciudad ¿Sabes mi amor? Pórtate bien Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes huir No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá ¿Sabes mi amor? Pórtate bien No debes llorar Tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad ¡Cuántos dedos! ¿Cuántos dedos en una mano? ¡Cuántos dedos en una mano! ¡Cuántos dedos en una mano! ¡Contemos todos juntos! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cuántos dedos en dos manos? ¿Cuántos dedos en dos manos? Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 Cuántos dedos en dos pies Cuántos dedos en dos pies Cuántos dedos en dos pies Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cinco bebés Cinco bebés se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés se van a la cama Uno tenía hambre, comió algo de pan Un bebé se va a la cama ¡Qué sueño tengo! Dijo el bebé ¡Familia de dedos! ¡Familia de dedos! ¡Familia de dedos! ¡Familia de dedos! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? ¡Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? Por ti, mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma, sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos, somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Mamá, mamá, por ti Si eso es lo que haremos Niños comiendo azúcar No te preocupes 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 Choli, choli, choli Si, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca No, profe No, profe Abre la boca Ja, 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 ja Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz 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 ¡Escondite! Corre, corre, huye Jugamos al escondite hoy Cuento hasta diez noches, un vistazo Corre, corre, huye Oye, oye, me atrapaste Yo estaba detrás de ese gran árbol Ojalá pudiera huir Oye, oye, libérame Santa Claus llegó a la ciudad ¿Sabes mi amor? Pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Él todo lo apunta, él todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá ¿Sabes mi amor? ¿Sabes mi amor? Pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Concurso de canto Concurso de canto El día del canto El día del canto Practicaremos día y noche Día y noche Día y noche Practicaremos día y noche Para el día del canto Las hierbas son buenas para la voz Para la voz, para la voz Las hierbas son buenas para la voz Para el día del canto Cuando sea nuestro turno No temeremos, no temeremos No temeremos, no temeremos Cuando sea nuestro turno No temeremos Es el día del canto Cantaremos alto y claro Alto y claro, alto y claro Cantaremos alto y claro El día del canto Al ganador animaremos Animaremos, animaremos Al ganador animaremos El día del canto Nos esforzamos y nos divertimos Nos divertimos, nos divertimos Nos esforzamos y nos divertimos El día del canto Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón abuelo Tiburón abuelo Abuelo, a cazar, a cazar, a escapar, a escapar, a escapar, a escapar. Salvos ya, tuturuduturu, salvos ya, se acabó, tuturuduturu, se acabó. Familia de dedos Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Me gusta, 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 me Hermanita 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 Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Hermanita Hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me ayudas A subir a un árbol Y me lees Las mejores historias Hermanita 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 Mi mejor amiga Siempre conmigo Hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres también Este perrito Creas Me Este perrito No tenia hogar Este perrito Se perdiou Este perrito Tenia hambre Este perrito No tenia nada Este perrito Lloro, uy, 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 todo el día Este perrito encontró familia, este perrito sintió amor Este perrito tenía comida, este perrito se divirtió Este perrito ladró, wow, 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 todo el camino a casa Este perrito tenía amigos, este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes, este perrito se divirtió Este perrito no lloró más y ahora es feliz ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Mariposa Mariposas Veo mariposas, mariposas Veo mariposas, mariposas, mariposas Veo mariposas, ¡encuentra mariposas! Alas Veo mariposas, mariposas Veo alas de mariposa Alas, 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 alas Veo alas de mariposa ¿Puedes verlas? Mariposas Veo mariposas, mariposas Veo mariposas, mariposas, mariposas Veo mariposas ¡Encuentra mariposas! Jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con trabajo, un estante y una asada Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde Con una flor roja y energía solar Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Cómo crece mi jardín Con mucho cuidado y lluvia Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila ¡Cinco monitos! Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monita saltan en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Canción del trabajo Vuelo en el espacio Camino en la luna Y sabes qué más hago Exploro galaxias Eres astronauta Llevo uniformes Lucho contra crímenes Y sabes qué más hago Salvo gente Eres policía Planto semillas Cuido de la tierra Y sabes qué más hago Cuido de los árboles Eres jardinero Apago los fuegos Rescato a todo el mundo Y sabes qué más hago Respondo a emergencias Eres bombero Horneo pasteles Y dulces tartas Y sabes qué más hago Hago donuts Eres pastelero Mary tiene un corderito Corderito Mary tiene un corderito 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 Ella tiene un corderito Blanco como nieve Y a donde quiera Que ya va Que ya va Que ya va Y a donde quiera Que ya va El cordero va detrás Y un día el colegio La siguió La siguió La siguió Y un día el colegio La siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar Carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó Lo sacó El profe entonces lo sacó Y él cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él Tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere también Lo quiere bien Lo quiere bien Porque ella lo quiere también El profe contestó Mary tiene un corderito 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 Ella tiene un corderito Blanco como nieve Corderito 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 Más de excelencia Corderito 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 Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Vino la lluvia y se la llevó Twitter oalom Gatito 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 En el sombrero, gatito Y rodada En el suelo, ronroneo Vuelta y vuelta Y saltada A una mosca Intentada Haciendo adiós Un ratón En la casa Bajo la blusa Un ratón A jugar Quédate No te vayas A jugar Juguemos juntos Salvaje y libre Cerro los ojos Hasta atrás ¿Dónde has ido? Busco y busco Creo que es él Detrás del lazo El sol se va Y nos quedamos Jugaremos Otro día Gatito En la alfombra Acariciamos Al gatito Estás dormido Estás dormido Mi bebé Mi bebé Mi bebé Hora de levantarse Hora de levantarse DIN DANG DUN DIN DANG DUN TIN 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 DANG DUN Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Tinc-tang-tum, tinc-tang-tum Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Tinc-tang-tum, tinc-tang-tum Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo N-G-O I-N-G-O I-N-G-O Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O G-I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O 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 La pelota de Bingo ya no está G-I-N-G-O Bingo y yo jugamos a buscar, a buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar un día soleado Tire la pelota muy lejos, muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos, muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla, recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla para volver a jugar Pero volvió sin nada, sin nada, sin nada Pero volvió sin nada, la pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar, a mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar, miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré Bingo estaba solo y triste, solo y triste, solo y triste Bingo estaba solo y triste sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota, juntos los tres Canción del trabajo Tengo un laboratorio, creo cosas nuevas Y sabes qué más hago, hago experimentos ¡Eres científico! Tengo una voz bonita, canto a todo el mundo Y sabes qué más hago, grabo canciones ¡Eres cantante! Pongo braquets a dientes, para ponerlos rectos Y sabes qué más hago, evito el dolor de muelas ¡Eres dentista! Sé un montón de cosas, enseño a todo el mundo Y sabes qué más hago, trabajo en la escuela ¡Eres profesor! Cuido de las mascotas, les salvo la vida Y sabes qué más hago, curo sus heridas ¡Eres veterinario! ¡Eres veterinario! ¡Eres veterinaria! ¡Inciuinciaraña! ¡Eres veterinario! ¡Suscríbete! 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 Osito, osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches Johnny, Johnny, see mama Johnny, Johnny, see mama Comiendo azúcar No, na, na Diciendo mentiras No, na, na Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, see mama Comiendo azúcar No, na, na Diciendo mentiras No, na, na Abre tu boca Ja, ja, ja Si fuera un rey Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey de Francia o España haría siempre llover Si fuera rey de Grecia dibujaría una obra de arte Si fuera un rey verdadero con un anillo de oro Ojalá fuera un rey de todo Mary, rey de todo Si fuera rey de Japón haría todo lo que quiero Si fuera rey de Grecia, dibujaría una obra de arte Si fuera un rey verdadero con un anillo de oro Vamos con una cometa, para volar de noche Vamos con una cometa, volando fuera de vista Vamos con una cometa, para volar de noche Vamos con una cometa, volando fuera de vista Levanta este cometa alto, hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas, el viento la hace girar Levanta este cometa alto, hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas, el viento la hace girar Vamos con una cometa, para volar de noche Vamos con una cometa, volando fuera de vista Vamos con una cometa, para volar de noche Vamos con una cometa, volando fuera de vista Levanta este cometa alto, hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas, el viento la hace girar Levanta este cometa alto, hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas, el viento la hace girar Vamos con una cometa, para volar de noche Vamos con una cometa, volando fuera de vista Vamos con una cometa, para volar de noche Vamos con una cometa, volando fuera de vista Vamos con una cometa, volando fuera de vista Eran diez en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran nueve en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran siete en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran seis en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran tres en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran dos en la cama Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Había uno en la cama Y el pequeñito dijo Me siento solo ¡Ah! Tiburón bebé Tiburón bebé ¡Suscríbete al canal! 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 Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewry Lane Si conozco al pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero que vive en Jewry Lane Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero que vive en Jewry Lane Si conozco el pastelero, pastelero, pastelero Si conozco el pastelero que vive en Jury Lane Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad Las luces del autobús hacen Blink, blink, blink Blink, blink, blink Blink, blink, blink Las luces del autobús Hacen blink, blink, blink Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola La gente del autobús dice Hola, hola, hola Por la ciudad El pastelero Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en True Relay Sí conozco al pastelero Pastelero, pastelero Si conozco al pastelero Si conozco al pastelero Que vive en True Relay Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en True Relay Si conozco al pastelero Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Pastelero Si conozco al pastelero Que vive en True Relay Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Pastelero Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero Que vive en True Relay Pastelero 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 5 patitos Cinco patitos salieron a pasear por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a pasear por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a tres vio regresar Tres patitos salieron a pasear por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y solo a uno vio regresar Un patito salió a pasear por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac y a sus patitos vio regresar Y a sus patitos vio regresar Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón, abuela, tiburón, abuela A cazar, a cazar A escapar, a escapar A escapar, a escapar A escapar, a escapar A escapar, a discuss mord A escapar, a escapar ¿Estás listo? Tiburón Abuelo ¡Abuelo! ¡Salvos ya! Se acabó Niños comiendo azúcar Patrick, Patrick, sí, profe Comiendo azúcar, no, profe Diciendo mentiras, no, profe Abre la boca Oscar, Oscar, sí, profe Comiendo azúcar, no, profe Diciendo mentiras, no, profe Abre la boca David, David, sí, profe Comiendo azúcar, no, profe Diciendo mentiras, no, profe Abre la boca Oliver, Oliver, sí, profe Comiendo azúcar, no, profe Diciendo mentiras, no, profe Abre la boca Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Los colores Color verde, color verde Como la hierba Color azul, color azul Como el cielo Color amarillo, color amarillo El sol está alto Color rosa, color rosa Como una rosa Color rojo, color rojo Como una flor Color blanco, color blanco Como una paloma Color plata, color plata Las estrellas brillan Color dorado, color dorado Un rayo de sol ¡Abre un libro! ¡Abre un libro! Pequeño niño Le eres una maravillosa guía Abre un libro Pequeño niño Le eres una maravillosa guía En un libro En un libro encontrarás Personas y lugares De todo tipo Abre un libro Pequeño niño Le eres una maravillosa guía Abre un libro Abre un libro Y puede ser Todo lo que quieras ser Puedes ser Puedes ser un rey O una reina Puedes ir a lugares Que nunca has visto En un libro Puedes volar Puedes ser una nube En el cielo Puedes tener alas O anillos mágicos Abre un libro Pequeño niño ¡Abre un libro! ¡Abre un libro! ¡Abre un libro! ¡Abre un libro! ¡Gracias por ver el video!